Bueno, yo la conocí a ella en el centro médico. Lo que pasa es que ella no se había dado cuenta que yo existía hasta que comenzamos a trabajar juntos en el hospital y ahí empezamos a dialogar. Bastante chistosa porque donde ella aceptó salir conmigo la primera vez fue en un velorio. Entonces, sí, estábamos en un velorio y de ahí ya salimos a comer. Bueno, de matrimonio ya nosotros tenemos cuatro, pero conociéndonos ya como novio ocho. Estoy grandemente bendecida. O sea, ser madre de dos y además tener la pareja, Dios me dio la bendición de tener la parejita. Y aparte de tener el esposo que tengo, le doy gracias a Dios. No muchas mujeres tienen la bendición de contar con un esposo de verdad. No hay para que me miren, nada que ver. Pero si me apoyas en todo, gracias a Dios, siempre puedo contar conmigo al 100%. Y ella sabe que desde el primer momento que yo la vi, me enamoré de ella. Sabía que podía formar una familia con ella. Y nada, ha sido mejor y algo totalmente maravilloso. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todos los caribes, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Y aún me gusta, lento y contento. No, 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 no. Esto yo lo puedo decir mirándola a los ojos. Ya saben que yo la amo y siempre la voy a amar. Ha sido mi mejor opción, mi mejor meta alcanzada. Realmente quisiera llegar a pasar toda mi vida como yo. Ella sabe que yo la amo mucho. Bueno, yo siempre te lo he dicho Pero tú eres un magnífico padre Esposo Y Lian y Amaya tienen que sentirse Muy bendecidos y orgullosos Del padre que eres Y que te deseamos toda la bendición del mundo Y que tú ya siendo el excelente padre que eres El excelente esposo y el excelente Profesor de Dios Te amo mucho Bueno, quiero decirle que Como todos los años Y quiero que Dios te siga bendiciendo Te come de salud Que siempre te voy a seguir amando Que sigas siendo tan especial como eres Y que eres una madre excelente Realmente me ha sorprendido Porque ha estado siempre pendiente de los niños Siempre ha estado ahí apoyándonos Y nada, te amo Esperemos seguir junto toda la vida Agradezco a Dios primeramente A mi familia Y a la gente que está en mi alrededor Por dedicarme O sea, los minutos que me dediquen Del día O el día Todo el cariño O sea, agradezco a Dios inmensamente Por ese momento O sea, por compartir con la gente que quiero De verdad O sea, ahí están a mi lado Que la gente que está a mi lado Son la gente sincera Y que de verdad me quieren O sea, ahí están a mi lado Gracias por ver el video.